muy buenas a todos chicos hoy os presento este vídeo en el que vais a ver cómo una manzana una simple manzana puede ser un buen arma para poder cazar en este caso en este vídeo estoy realizando las quests de paradis egru del nivel 95 a 99 y bueno pues como veis solamente tengo que soltarla la manzana en el suelo y cada vez que la mob se rima pues matarla con win2 por ejemplo con golpes normales y la verdad que rinde bastante esta manzanita para que la manzana está rinde mucho como estáis viendo es una manzana muy poderosa se arriman a la manzana y ellos mueren vamos a repetir la operación como veis soltamos la manzana en el suelo y cuando se arriman pues tienen la muerte escrita es una forma bastante rápida cuando tienes digamos lag como hay aquí que clickeas en una mob y el personaje empieza a seguir le separa le vuelve a seguir y a mejor a cabo de 20 segundos cuando empieza a golpear la mejor forma que encontré es ésta con una simple manzana a cualquier otro tipo de item podéis ver si queréis pero bueno en este caso siempre es una manzana porque me resulta que me gusta me hace gracia nada que es que se arriman a la manzana si se amontó a la mob mejor que mejor y a matarlos no tiene más misterio que eso por eso el vídeo lo he titulado la manzana asesina porque realmente la manzana es asesina cualquier mob cualquier estapo que se coma la manzana su futuro es morir soltamos la manzana al suelo se arriman la presa y la cazamos cogemos nuestra arma que es la manzana y seguimos buscando víctimas aquí tenemos tres víctimas nuevas como os he dicho es soltar la manzana en el suelo y cuando se arriman la mob va a morir tan sencillo como esos chicos tan sencillo como éste aquí tenemos dos nuevas víctimas entonces vamos a ver y Bueno, como veis, el asa típico de toda la vida, de Grintu, con un poquito de crítico y nada, el daño el justo para ir subiendo sin problemas para renacer rápido. Que al fin de cuentas es lo que a todos los mundos nos interesa, el renacer lo más rápido posible. Ahí tiramos la manzana, y llega nuestra presa, a partir de aquí llegan las presas sin parar una de otra. Como veis un poco más que comentar, es el arma más cheta que he tenido desde que he jugado de Ranarroch, esta manzana, una simple y nada manzana. Ya la manzana al suelo, llega nuestra presa y la matamos. Bueno, nada chicos, tampoco hay mucho más que comentar, es una cosa puntual que quería que vierais, una cosa un poco graciosa también, una forma curiosa de matar con una simple manzana, evidentemente puedes usar cualquier tipo de ítem, mientras que la MOV sea el looter, y bueno, pues como veis, así de sencillo, la manzana cae al suelo y la MOV se arrima y está su destino escrito, que es el morir. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, digamos un poco así medio en broma, medio chorra, porque tampoco es que muestre nada que sea espectacular, pero bueno, me resultaba curioso hacer este vídeo, me apetecía hacerlo, tampoco tienen que ser siempre vídeos con super mega hiper novedades, porque no siempre hiper mega novedades, pero bueno, era un vídeo curioso que quería hacer, un vídeo, digamos que a mí me hacía ilusión hacerlo y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, hasta luego chicos, chao. Chau. Chau.